Hasta el momento no se han presentado daños a viviendas o inundaciones por las lluvias de los últimos días, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Caldera Alaniz, quien precisó que continúa el monitoreo en cuerpos de agua, así como los trabajos de desasolve para evitar daños a la población. Bueno, hemos tenido pocas precipitaciones en las últimas semanas. Afortunadamente, en estos últimos días se ha presentado lluvia importante en la región sur, lluvia moderada en la mayor parte del estado. Falta todavía la región de Machuero Campo, El Salvador, Mazapil, toda esa parte. La lluvia se ha presentado, no hemos tenido afectación a la población. Se han hecho trabajos de mantenimiento en las 13 presas más importantes del estado y hay comunicación constante acerca de los 300 cuerpos de agua que existen en la entidad, sobre todo donde hay presencia de asentamientos humanos. Son las alcantarillas que en ocasiones se encuentran asolvadas y esto se ha presentado en la región de Jalpa, en Fresnillo y en Guadalupe, no alcanzando pues a la afectación o en enseres a la población. Se sigue revisando los cuerpos de agua, están al 60%, no representan tampoco ningún riesgo en su estructura. Seguimos todavía con el tema del desasolve de presas, arroyos y en la zona urbana. Se espera lluvia en las próximas 72 horas con precipitaciones de fuertes a moderadas en prácticamente todo el territorio estatal. Ya con presencia de algunos municipios que nos están reportando sobre todo lluvia moderada fuerte, muy fuerte y que todavía se pronostica en estas próximas 72 horas lluvia de 25-50 milímetros de precipitación y con nubosidad, con temperaturas de arriba de 30 grados centígros en la región de Francisco Hermorguía, en Tepechitlán. Y la mínima que se ha presentado ha sido de 10 grados en la región del sureste. Durante esta temporada de lluvia se han reportado dos fallecimientos, el de un menor que fue alcanzado por un rayo en Calera y el de una persona que intentó cruzar un río en Tepetongo. Lo único que hemos tenido en tormenta eléctrica es un fallecimiento de un menor de 11 años en la región de Calera y en la región de Tepetongo. Una persona que intentó cruzar un arroyo pero no estaba crecido, desafortunadamente pierde la vida. Eso es lo único que hemos tenido. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.